Saludos amigos, ya estamos en nuestro sec de nuestra entrevista y para esta semana señores vamos a conversar con Nicole Pichardo quien es miembro de la dirección política de opción democrática, aparte de eso, déjeme mencionarle, es una feminista a carta cabal. Gracias por tenerme, gracias por mencionar que soy feminista, soy muy importante para mí y bueno, feliz de estar aquí con ustedes y conversar. Bueno Nicole. Nicole, bienvenido al filo. De inmediato Nicole, nos gustaría sobre todo, en el caso sucedió aquí una muerte que llamó mucho la atención y sobre todo no solamente ella, sino que vienen incurriendo más muertes en el sentido llamado los feminicidios. En lo que va del año hay alrededor de 20 mujeres que han perdido la vida de manos de su vertugo. ¿Cuál es sobre todo tu opinión referente a esto? Bueno, yo creo que hay algo que todos y todas compartimos que es una preocupación, porque hay hechos, no es una percepción, no es que yo creo, que yo he visto, que yo he sentido, es un hecho de que a las mujeres nos están matando, nos han estado matando históricamente, pero ha habido un incremento de los feminicidios, digamos desde el inicio de la década del 2000 hacia acá. Se ha avanzado a nivel legislativo en crear piezas legislativas que nos beneficien, que nos cuiden, que nos protejan de esta violencia. Pero nos hemos quedado cortos y yo pienso que tenemos que empezar a hablar de la violencia feminicida y la violencia machista como un problema de carácter y de urgencia nacional. ¿Por qué? Porque los feminicidios primeramente son muertes, son asesinatos totalmente evitables. O sea, no es que, yo no sé ustedes, pero yo no creo ni que el hombre dominicano nació dañado y que el hombre dominicano es naturalmente violento, no lo creo, no es así, ni que la mujer nace siendo una víctima. Todo esto son un conjunto de normas sociales y de aprendizajes sociales que hemos tenido, que no hemos logrado desmontar, que terminan o desencadenan en el peor de los casos y en los más comunes en feminicidio. Por ejemplo, hablamos de esto hoy porque Chantal ya no está, pero antes de que Chantal no estuviera, pasaron una serie de violencias y de micromachismos, de microagresiones que llevaron hasta ahí. Y nunca, en casi ninguno de los casos, es un hecho aislado de un día para otro. Siempre hay una construcción, una narrativa de violencia que nos pone automáticamente en una estación vulnerable. Y sí, es un problema de la cual nosotras somos víctimas, pero en realidad es la sociedad completa víctima, porque todos tenemos hermanas, todas tenemos hijas, a veces somos nosotras mismas, todos tenemos primas y nadie. O sea, el impacto que tiene un feminicidio en un núcleo familiar y en una sociedad trasciende un hecho individual o un hecho aislado. Entonces, nosotros hemos fallado, en mi opinión, como país, y el Estado le ha fallado a la mujer dominicana desde que es niña. O sea, yo trabajo en muchísimas comunidades de sectores vulnerables y de niñas que están en unas condiciones de vulnerabilidad enormes, y el Estado no está. O sea, ahí no hay forma de denunciar acoso, de denunciar agresión, pero eso sería un caso bueno, denunciarlo, pero para denunciar algo, tú primero tienes que saber que es un problema. Y nosotros no tenemos ningún tipo de, por ejemplo, educación sexual en las escuelas, que te enseña no solamente a respetar la voluntad de otra persona, no tocar a otra persona con sentimiento, pero te enseña también a identificar cuando una persona quiere abusar de ti. Pero también le enseña al adulto para que cuando yo llegue con esta queja, con contarle esto, papi, mami, tío, tía, profesor, profesora, fulanito, me agarró y me tocó allí, esa persona sepa, ese adulto sepa cómo actuar e identificar las cosas como una agresión. Entonces, esa es una de las tantas cosas que yo entiendo que le falla el Estado Dominicano a las niñas y a las mujeres. Pero, por ejemplo, en el ejemplo de Chantal, todo el mundo que ha trabajado en materia de violencia de género sabe que la violencia incrementa desde el momento en que la persona decide dejar al agresor. O sea, ahí no es que se acabe el cuento, es que empieza. En el momento en que la mujer decide dejar a la pareja, las agresiones empiezan y se intensifican. Y, por ejemplo, yo me atrevo a decir que ustedes conocen un caso de violencia en su vida personal. Y usted también. Claro que sí. Yo tuve casos de violencia en los dos lados de la familia. Materno y paterno. De violencia intrafamiliar y de violencia de género severa. Entonces, cuando el círculo externo viene a darse cuenta de que una persona está siendo violentada, una mujer está siendo violentada, hace rato que la violencia está ocurriendo. ¿Qué ha sucedido a ti? No, en mi caso no. Violencia física no. Pero verbal no. No, de parte de parejas no. Nicole, el tema de la violencia contra la mujer, ¿verdad? Lo pudiéramos determinar en la República Dominicana como un acto cultural o un acto social o se mezcla o no tiene que ver. Bueno, la cultura se refiere a un conjunto de normas no escritas y de comportamientos que definen a un pueblo. Que tienen en común una cierta cantidad de personas que comparten un territorio. Entonces, sí, es un tema cultural y social. Y lo que te digo, es importante ponerle el nombre de cultural y social porque es importante que desnaturalicemos eso. O sea, así como es aprendido, se puede desaprender. Y así como se aprendió, también no necesariamente tenemos que enseñar eso. O sea, yo creo y creo firmemente que tenemos y que somos capaces, los dominicanos y las dominicanas, de aprender a educar en igualdad. Yo pienso que esa es una de las partes más importantes que lo vamos a ver a largo plazo. Claro que sí. Y por eso, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer hace una labor increíble con las casas de acogida. Porque en lo que cambiamos la cultura y cambiamos el paradigma, hay mujeres que ya están en situación de violencia y tenemos que responder por ellas. Pero también el sistema judicial, o sea, se ha confirmado múltiples veces que estas mujeres ya han denunciado anteriormente. ¿El Ministerio Público no le da seguimiento a estos casos? Hay unidades de género de los diferentes municipios que funcionan perfectamente y hay otras que no. Eso demuestra que hay una falta de fiscalización y que hay una falta de voluntad política. Porque, por ejemplo, aunque una mujer, que muy poca gente sabe esto a veces, aunque una mujer retire una denuncia, el deber del Ministerio Público es continuar con las investigaciones. Aunque la víctima retire la denuncia. Y a veces nos preguntamos, ¿y por qué alguien va a retirar la denuncia? Bueno, hay muchísimas razones y hay un tema que se llama el ciclo de la violencia. Es en el que se encuentra atrapada una víctima. Yo no creo que ninguna persona quiera vivir en un afán de vida y un estado de exteria y ansiedad que es compartir casa con un agresor. Ninguna mujer, es importante que sepamos eso, ninguna mujer quiere vivir en violencia, ninguna mujer merece vivir en violencia. Y espero que sea que una mujer que esté viendo esto y que está en esta asociación, que sepa que ella no está sola, que no está sola. Y que hay diferentes instancias gubernamentales que están trabajando para estar ahí para ella. Nicole, ¿es cierto que ustedes quieren ponerle un código de silencio a los hombres cuando los hombres desean tirarle un piropo a una mujer? ¿Y quién es usted? Ustedes, la feminista. Pero eso no, la feminista es como un grupo muy grande, un genio, como que hay un sindicato. Eso es como quien dice ponerle un código de silencio porque un hombre puede lagar a una mujer, pero algunos lo pueden considerar como un acoso. Bueno, yo le voy a poner un ejemplo muy básico. Yo no recuerdo la primera vez que a mí me acosaron de los normalizados que yo lo tenía. Pero sí recuerdo algunos hechos que he vivido que me han marcado. Una vez yo acompañé a mi mamá al supermercado y yo bailaba ballet. Yo tenía nueve años, yo tenía media panty de bailarina, tutu de niña por todos lados y dos muñitos. Sí. Y a mí, una niña de nueve años, un señor me persiguió por cuatro pasillos acosándome. Wow. Y ahí es otra cosa. Eso es acoso. Sí, claro. Para la mujer en la calle. No, pero ya hay otra cosa, pero el piropo es muy diferente. Pero ¿cómo pasamos de uno a otro? Porque ¿dónde trazamos la línea? Porque, por ejemplo, si yo, a ver, hay un principio constitucional de la libre circulación en la calle, que todos tenemos ese derecho. Entonces, si yo estoy caminando en la calle y yo no te conozco, ¿qué le hace pensar a esa persona que yo quiero escuchar lo que él tiene para decirme a mí? Ahora, todo es el respeto. O sea, esos comentarios sobre la apariencia, nosotros no somos quién para decirle a la gente que tiene que recibirlo, ¿obrigado? No todo el mundo quiere escuchar eso todo el tiempo. Entonces, es incómodo. O sea, a veces yo, que amo caminar y camino, mi acto de rebeldía al día es caminar en República Dominicana porque el peatón no es gente aquí. Y tenemos que trabajar para que sea gente. Es un acto de tortura para ti. Es un acto de rebeldía al día. Y, óyeme, la cantidad de hombres que se me han acercado, entonces yo me le cuadro. Y entonces ellos no se esperan eso. Y pongo riesgo mi vida cuadrándome porque yo sé lo que puede pasar. Pero es incómodo tú, de una esquina a otra, escuchar, tú, y hablo, mami, wow. Y eso pasa hasta con niñas chiquitas. Pero es el cambio, es la cultura americana. ¿A usted le gustaría sentir eso? Como de una calle a otra, como, hey, y tocándote. No, no, ya, ya, y no. Entonces, ¿dónde ponemos la línea? O sea, ¿dónde ponemos la línea? Eso ahí. ¿Dónde ponemos la línea? Pero que sí, que para usted sería como algo válido decirle a una mujer que usted no conoce en la calle. Viendo que Durán plantea el código del silencio, yo no había escuchado ese término nunca, me doy por enterado hoy. Bueno, ¿hay algún proyecto de ley que vaya a censurar el tema de proteger a la mujer en la calle cuando se le dé un piropo o un acoso? Un acoso, un acoso, un acoso, un acoso por su nombre. Una cosa, por ejemplo, usted me puede decir un piropo, me puede decir, usted es muy inteligente, yo la he visto, no sé qué. Como yo se lo puedo decir a usted. Pero es fácil, por ese filtro mental, nunca le diga a otra persona lo que a usted no le gustaría que le dijeran a usted, ni otra mujer, ni otro hombre. ¿Vamos a pensarlo así? Que le digan que cuánta carne aquí en la ropa, sí. ¿Quién quiere escuchar eso? Pero muchas veces su estado de ánimo hace el cambio. ¿Pero hay algún proyecto de ley, Nicole, que se esté planteando? Actualmente no. Durante las visas públicas, las últimas visas públicas que se realizaron del código penal, hubo organizaciones que sí demandaron eso de penalización del acoso cuando incurre en toqueteo físico, cuando incurre en persecución, pero todavía, como el código penal se está estudiando, eso no se ha integrado. Ahora, sí desde la alcaldía, he visto en las distintas sesiones, desde Roberto Sancedo hasta Carolina Mejía, en los últimos tiempos, que han habido esfuerzos de volver las ciudades, esfuerzos pobres, a veces se quedan cortos, de volver la ciudad más segura para las niñas y para las mujeres. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, si no nos importan nuestras propias niñas y nuestras propias mujeres, vamos a pensar en las mujeres que son turistas. ¿Qué mujer tiene que andar en la zona colonial turisteando y que lo persiga? Incluso un mismo poli-tour, porque a mí me ha pasado eso. La propia autoridad. Una gente que estaba llamada a protegerme me acosó y me persiguió. ¿Cómo va a ser? Eso, eso, eso. Y me hizo un comentario despectivo sobre mi apariencia física. ¿Cómo va a ser? Entonces, ahí es que tú te das cuenta que el tema es transversal, o sea, trasciende todo espacio y es incómodo. Y tiene un impacto en la salud mental de las mujeres porque la ponen en un estado de ansiedad porque tú nunca sabes. Por ejemplo, un hombre que te acosa, tú lo ignoras y casi siempre a los dos minutos te insulta. El acoso existe, bueno, tú tienes, me has dicho que acabaste, digo, acabaste de decir que tienes que hacer varios estudios en los barrios. Sí, algo brutalizado. Exactamente. Hay mucho acoso y violaciones con la niña. Hay mucho. Pareja desigual, casada. Miren, en República Dominicana, y es algo, es una afirmación que a mí me duele hacer porque no creo que, no creo que aporta en la solución, pero hay que decirla, en República Dominicana es un país violento. Y es violento no solamente con las mujeres. Por ejemplo, hay estudios de la violencia en el aspecto escolar en República Dominicana. Y los profesores son violentos con los alumnos, pero los alumnos son violentos con los profesores. Pero los alumnos son también violentos entre ellos. Y pasa lo mismo en el seno familiar. Y tenemos que preguntarnos por qué es que la violencia ha permeado tanto la sociedad dominicana. Cuando yo hago voluntariado, por ejemplo, yo trabajo en un campamento de voluntaria y yo hablo con las niñas de 9 a 12 años sobre el acoso. Y les enseño a desnormalizar el acoso. Y les digo, ay, por ejemplo, ustedes han caminado en la calle y le han gritado, sí, 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 profe, y se ríen. Y ustedes le han dicho cosas en la calle, ay, sí, 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 se ríen. Y cuando yo les pregunto, ¿y cómo ustedes se sienten cuando le hacen eso? A todas les cambia la cara. Cambian. Porque tú te das cuenta ahí que no se sienten bien. No se sienten bien. No se sienten cuidadas. Entonces, hay un tema de violencia. A veces me dicen que me da un poco de risa cuando me dicen, no, porque, por ejemplo, los hombres también sufren violencia. Claro que sí. Y algo que siempre hemos hablado en el feminismo, hablamos de masculinidades, por ejemplo, es el sistema machista no solamente nos afecta a nosotros, también nos afecta a ustedes grandemente. Ustedes son la cara del suicidio en el mundo entero. Y eso tiene mucho que ver con las concepciones machistas que tiene la sociedad. Incluso que un hombre vaya en destacamento y que sea incapaz de poder poner una denuncia porque está siendo violentado, sea por su pareja o por cualquier persona, y que lo relajen y que sea objeto de burla, es machismo. Y nosotras también hablamos de eso siempre, todo el tiempo. Bueno, hay una lucha aquí en la República Dominicana, sobre todo con la igualdad salarial. Estudios que se publican en un mismo puesto, una mujer tiene alrededor de un 25% menos que un hombre. ¿Están luchando ustedes contra eso? Totalmente. El pasado 8 de marzo tuvimos una concentración ahí en el Parque Independencia y una de las demandas, porque las mujeres trabajadoras y trabajadoras del hogar también forman parte del movimiento feminista porque es diverso, porque es amplio, porque las mujeres, me da risa porque a veces la gente me dice no, porque las mujeres y los hombres no son iguales. Y yo, no, ni las mujeres son iguales a las mujeres. O sea, hay tanta diferencia dentro como fuera. El tema es que si esas desigualdades se traducen en desigualdades sociales y económicas, ahí tenemos un problema. Y me gusta que me pongas ese tema, bienvenido, porque a veces entendemos que eso es casual. Como que, ah, no, es que simplemente te ven la cara y te dicen que así te voy a pagar menos. Entonces hay gente que salta con unas falacias como que, bueno, pero si a las mujeres les vamos a pagar menos, ¿por qué no todas las empresas contratan a mujeres para ahorrarse dinero? Bueno, porque hay sesgos. Hay un sesgo que en economía se habla mucho del sesgo del consumidor. Por ejemplo, los trabajos están generizados, o sea, divididos por género. En un banco, tú vas a tener un representante de negocios, usualmente hombre, porque tú confías en que él va a manejar mejor dinero por los sesgos. Y pasa en la política. Para las mujeres recaudar para una campaña política es más difícil que un hombre, porque todos sabemos que la política funciona como un casino y la gente quiere apostar por el que va a ganar. Independientemente de que él va a ganar nada a partir de eso, pero la gente quiere decir, yo voté, yo eché el voto por el que va a ganar. Entonces cuando tú pides contribución a una campaña, las personas ven menos probabilidades de ganar a una mujer, y mucho más si una mujer joven. Entonces esos sesgos se dan por diversas razones. Y, por ejemplo, en el caso de la mujer en la fuerza del trabajo productivo, el trabajo de la mujer mueve al mundo, que es el trabajo de los cuidados. Si tú existes hoy y yo existo hoy, es porque alguien nos cuidó. Si no, nos tuviéramos vivos. Y usualmente esa persona que nos cuida es una mujer. Una nana. No hay nano. Bueno, es una mujer, es lo que te digo, cuando la mujer ya se incorporó, ya estoy como muy teoría feminista, pero bueno, cuando la mujer ya se incorporó a la fuerza laboral, quedó un vacío, porque eso no se tradujo en igualdad dentro de la casa, sino solamente fuera de, en el acceso al trabajo. Nicole, algo que ustedes, que sale a relucir, es el extremismo. Y eso afecta también posiciones muchas veces, porque ustedes no buscan el punto intermedio, sino usted dice muchas veces, ¿Ustedes ven quiénes son las feministas? Las feministas. Que son un gremio todo ese cuerpo mujer. Sí, sí o sí, pero yo quiero que tú me contestes. El gremio feminista. Yo quiero que tú no contestes después de la pausa. Si te gustó este video, no olvides darle like al FiloRD y activar las notificaciones. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram, como al FiloRD. Nos puedes escribir al correo programaalfilo.com